Un zaragozano de Egea de los Caballeros ha fallecido aplastado por un elefante en un safari al norte de Sudáfrica. Así lo ha confirmado delegación de gobierno. De hecho ahora se está en trámites con el consulado para repatriar el cuerpo de este zaragozano que al parecer viajaba con su novia y con dos mujeres más en un coche particular cuando se paró para hacer unas fotografías a varios elefantes adultos que iban con sus crías. Y ahí se produjo el accidente. Nos ha llamado la atención la noticia desde luego y queremos hablar más de este tipo de safaris. Lo hacemos con Javier Ariza de Viajes San Cíbar. Organizan este tipo de safaris. Hola Javier. Hola, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que es algo inédito, insólito. Un safari puede ser con unas personas que contratas para que te guíen para ver animales en África, en diferentes puntos de África o también se puede ir con el coche particular como era este caso. Pero habitualmente los safaris son, podemos decir, totalmente seguros si se siguen las indicaciones, Javier. Los safaris son siempre seguros si se siguen determinadas indicaciones. Y un poco, a ver, no he entrado a valorar este caso, obviamente, ¿no? Pero si se sigue un poco la lógica de no tentar un poco la suerte en determinadas situaciones. O ya antes también, extrapolándolo a otro tipo de viajes, pues el hacer barranquismo es difícil si uno... O es peligroso, por decirlo de otra manera, si uno no tiene las medidas de seguridad, si uno hay que hacer las cosas con precaución. Y bueno, parece ser yo que esto, según he leído, ha sido el fin de semana. Y bueno, quizás en muchas ocasiones hemos visto vídeos que hoy circulan por la red de situaciones de este estilo. Sinceramente, no sé, es un poco temerario el hacer determinadas cosas, y más si se conocen los destinos, como parece ser. Pero bueno, quizás a lo mejor podría ser que es también, aparte de hacer cosas de manera temeraria, el hacerlas sin una cierta, ya digo, precaución, que es lo inicial, pero ya sea en Sudáfrica, en Kenia, en Tanzania y en muchos sitios. La precaución y el respeto también un poco a las actitudes y a las maneras de hacer las cosas en muchos países del mundo.